Para ustedes viene una composición de Santiago Chaco Gutiérrez Tema musical de la noche en Lo Bonito de Amar Tema musical de la noche Y yo me voy a... Y yo me voy a... Lo Bonito de sentir ser correspondido de que me estás amando Y que pueda gritar a los cuatro vientos que estás enamorado Porque se va a cumplir sin lugar a dudar todo lo que he soñado Y la felicidad es lo que va a rinar por siempre tu noche Yo me voy a... Hoy no puedo mentir ni tengo que aceptar que estoy enamorado Tienes bella mujer que me ama como soy y todo me lo ha dado No puedo ir a sufrir siempre la voy a amar porque he cambiado Eso es detencionar cuando lo vuelvo a hacer Y yo me voy a... Yo me voy a... Ay amor, ay amor, pido a Dios que me dé larga vida Solo para amarte Y yo me voy a... 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 Ay amor, ay amor, ay amor, pido a Dios que me dé larga vida Solo para amarte Y si tienes que haber despedida Suerte a la desenlace Para ti creer en el amor Y aunque en realidad ni todo lo que no parece Y yo me voy a... 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 Porque amar es como nuestro desaparecido Esa manera de amar lo echaron a la vida La bonita de amar es el correspondiente Porque amar de un solo lado no tiene sentido Música Es que vivir feliz y contento Eso no lo logra, no quiero Música Y su apuntante al sentimiento Y ama de la misma manera Logra solo ver que en el tiempo Pueda destruir al que quiera Música 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 Gracias.